Hola banda, yo soy David y hoy les voy a enseñar unos tenis de la Mike and Mike con una colaboración con una de las películas más recientes de llamada Space, Llama, Ni Un Leagasí, quédense viendo todo el vídeo Primero que les voy a mostrar como siempre es la caja La caja es esta, básicamente es la normal del 1S Air Force Viene en color negro con pequeños tonos plateados de las letras de Nike Air y Air Force One Pero el resto de la caja es negra, es básicamente como cualquier caja de Air Force No tiene nada en especial de la programación, es algo que no me gustó tanto de la caja que no tuviera nada en especial Y ahorita les voy a enseñar que parece El cual que yo les voy a enseñar es este Que es un Air Force blanco con tonos azules Y la característica que trae de Space Jam es que aquí en la lengueta salía Box Bunny jugando basket Y también aquí de este lado Y la palomita es como de parte de Swade y también acá atrás También este El par izquierdo trae En vez de a Box Bunny y a Lola Tanto como aquí y en la lengueta En la lengua que diga, perdón Este La verdad a mi me gustó mucho este par Este Es un Air Force Los Air Force de por si se ven bien con todo Que es mi opinión Y este Y me gustó mucho que haya tenido esta colaboración Y que traiga impreso Bueno, más bien como bordado A Box Bunny y a Lola Estos salieron en Nike En la de Snickers No me acuerdo que día fue Costaron dos mil seiscientos noventa y nueve Dos mil setecientos pesos Este Me acuerdo que cuando salieron Me desperté temprano X Y este Y no se acabaron como tal Estos este Hubo Varios panes O sea Yo agarré talla cinco y medio Porque Dicen que en Air Force Comprar medio número abajo Y la neta si Los Air Force vienen muy amplios Y pues Ahorita les voy a enseñar unas tomas del par Y como se ven puestos la neta Si todavía tienen oportunidad de conseguirlos Yo creo que Pues es un par que Si les gustan los tenis y Space Jam O los Looney Tunes en su defecto Deberían de adquirirlo La neta está chido Y No tiene tan mal material Deberían de adquirirlo Pues bueno Wanda este fue el video de hoy Yo sé que estuve Ausente un poco tiempo Para mis 110 suscriptores Que no son muchos Pero se agradecen esos 110 suscriptores Que están ahí Viendo mis videos Y este Ya prometo Subir por lo menos Semanalmente un video Y escriban en los comentarios Si les gusta este par La neta Es un par muy bonito Y No lo podía haber dejado pasar Porque a mi me gustan mucho Los Looney Tunes Y este par Me recuerda mucho Mi infancia Y la neta Si pueden Compre La neta Está muy chido Y pues Espero que les haya gustado el video Denle like Y suscríbanse al canal Y suscríbanse al canal